A mucha gente, cuando le nombras la depresión del Ebro, la refleja como algo de baja altitud, de tierras llanas y sin apenas relieve. Pero la realidad es bien distinta. Pero vamos a ponernos en situación. La cuenca del Ebro tiene unos límites bien definidos. Por el norte, los Pirineos. Por el sur y el oeste, el sistema ibérico. Y por el este, las cordilleras costeras. La depresión del Ebro comenzó a rellenarse de los detritus de estos relieves y además lo hizo en un ambiente lacustre. De ahí la diversidad de materiales, aunque por encima de todo dominan los yesos, las arcillas y las calizas. Lógicamente el paso del tiempo y la mayor o menor dureza de estos materiales han conformado un relieve muy particular que en el Valle del Ebro también tengamos montañas. Nos encontramos en el centro de la depresión del Ebro, pero a 600 metros de altitud, en lo que se conoce como plana de Zaragoza. Los materiales que tengo a mis pies son calizas, mucho más resistentes que los materiales que, por ejemplo, podemos encontrar en sus faldas, compuestos sobre todo por arcillas y especialmente yesos, lo que ha permitido que hayan resistido mucho mejor la erosión a lo largo de todo el tiempo. Días claros como hoy, se puede observar desde esta altitud buena parte del Valle del Ebro. Científicamente se denominan relieves tabulares, aunque en nuestra tierra los llamamos de muchas formas. La plana de Zaragoza, Cadrete o María. La muela, la muela de Borja, los montes de Castejón, la sierra de Alcubierre, todas ellas con unas características similares en cuanto a su formación y unas altitudes que oscilan entre los 500 y 800 metros. Y a pesar de no ser unas montañas muy elevadas, son capaces de modificar de forma sustancial el clima de la zona. A poco que ascendemos de altitud, comienza a cambiar el clima. No es que sean unos relieves demasiado importantes, pero en el momento en el que aparecen, aumentan las precipitaciones, desciende también la temperatura media y lógicamente eso se ve reflejado en la vegetación. En las partes altas de la muela podemos encontrar abundantes pinos, también coscojas, incluso algunas carrascas. Mientras que conforme vamos descendiendo, aparece el típico matorral mediterráneo. Y no es necesario ser un experto para notar el cambio que se produce en la vegetación con un aumento de la altitud. En las partes más bajas de una muela y con materiales yesosos, predomina el matorral bajo, compuesto por romeros, tomillos y esparto. Ascendemos y con menor salinidad en el suelo van apareciendo sabinas y coscojas, aunque es el pino carrasco quien se expande por la parte alta de estos relieves. Cuando la humedad lo permite, carrascas e incluso algún quejigo también forman parte de su botánico. Y una cosa más hace peculiar a estas montañas. Y es que siempre, o casi siempre, luce un sol radiante en esos largos días de invierno en que las nieblas se hacen dueñas de los valles, suponiendo estas muelas una vía de escape para disfrutar del sol y unas temperaturas mucho más suaves. ¡Gracias!